Vendedores de hoja de coca al detalle se movilizaron el día de hoy en demanda a la anulación de la resolución ministerial 026 que amplía la facultad de comercialización de la hoja de coca para los productores. Los comerciantes de coca piden a las autoridades que anulen la resolución 026, quebrado 16. Esta marcha es en protesta para esta resolución que ha sacado el ministerio, autorizando los tres taques de coca a los productores. La resolución 026, quebrado 16. ¿Qué establece esta? Esa resolución establece que los productores de Yungas de La Paz pueden traer los tres taques de coca a nivel nacional, a todos los lugares, y eso autoriza. Entonces nosotros estamos en contra porque el mercado de los diferentes departamentos está sacado de los comercios de coca, o sea que ya está por demás, es donde más van a ir a vender ellos. Los comerciantes minoristas de coca aseguran que con esta ley autoriza que los productores puedan vender en mayor cantidad. Para ustedes, reportó Jerusalén Ojeda y Johnny Flores. Para Avia y a la TV, donde la información supera la noticia.